Gracias. Esta es la efeméride de un 23 de enero. En 1948 nace Ángel Landucci. Es un ex purista argentino. Jugaba como mediocampista por derecha. Y su primer equipo fue Rosario Central. Su último club antes de retirarse fue argentino de Firmat. También se puso en la casaca de Sporting Gijón de España, Deportivo Cali de Colombia, Unión de Santa Fe, Gimnasia de Jujuy, Estudiantes de la Plata, Argentinos Junior y Atlanta. Con los Canallas ganó Torneo Nacional de AFA en 1971. Con Sporting Gijón, Segunda División de España en 1977. Y con Estudiantes de la Plata, Torneo Metropolitano en 1982. En 1952 nace Osvaldo Alejandro Japonés Pérez. Es un ex purista argentino que se desempeñaba en defensa de lateral izquierdo. Debutó en River Plate, luego Oldsboy, Independiente, Racing Club, Platense y Boca Juniors. El único futbolista que jugó en Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing Club. Ganó dos torneos nacionales de AFA con los rojos de Avellaneda. 1977-1978. En 1984 nace Arjen Robben. Es un ex futbolista holandés que jugó gran parte de su carrera como extremo derecho. En su país se puso la casaca de Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea de Inglaterra, Real de Madrid y Bayern Múnich de Alemania. Con el PSV Eindhoven ganó dos títulos, 2002-2003. Con Chelsea seis, con Real de Madrid dos, 2007-2008. Y con el Bayern Múnich un total de 20. Entre ellas Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, Liga de Campeones y Supercopa de Europa. Con su país, Holanda, protagonizó tres mundiales, 2006-2010-2014. Subcampeón mundial en Sudáfrica, 2010. En 1971 nace Leonel Gansedo. Es un ex futbolista y entrenador argentino. Su posición en la cancha fue de mediocampista. En 1991 debutó en Argentinos Juniors, luego River Play, en España Osasuna, Real Murcia, América de Cali y Colombia, club atlético River Plate de Puerto Rico. En Argentina, Huracán de Tres Arroyos y Club Deportivo Morón. Con la banda roja ganó tres torneos de apertura de AFA, dos torneos de clausura, Copa Libertadores en 1996 y Supercopa Sudamericana en 1997. Con River Plate de Puerto Rico, uno, en el año 2007. Y para finalizar, en 1944 nace Rubén Vareño. Es un ex futbolista uruguayo que jugaba de puntero izquierdo. En su país se puso la casaca de River Plate, Cerro Nacional, Deportivo Cuenca de Ecuador y Racing Club de Avellanera. Con Nacional ganó Primera División en 1970 y 71. Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1971. Y una Copa Interamericana en 1972. Representó a su país en el Mundial México 70. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.